El sector empresarial juega un rol fundamental en las relaciones económicas de la sociedad y la reproducción de la vida. Es por ello que se hace fundamental el permanente aporte de elementos de planificación y mejora para nuestro sistema productivo y económico. Ello pasa fundamentalmente por unas bases jurídicas sólidas y coherentes y que deben tener carácter y peso constitucional. La Asamblea Nacional Constituyente es un nuevo episodio propuesto por la revolución bolivariana para la resolución de los problemas más sentidos en nuestra sociedad, nuestra patria. Es una asamblea que procurará la paz, el encuentro de las ideas y la concreción de estas ideas en productos tangibles. Nuestra base productiva debe ser científica. Como científica debe ser la construcción de nuestro socialismo. Es por ello que debemos sentar cimientos sólidos desde lo constitucional para la edificación de una estructura económica y productiva sostenida por la ciencia. La Asamblea Nacional Constituyente debe enfocarse en la atención a la juventud como sector social fundamental en la renovación de las riendas de lo político y lo económico para el avance de nuestra Venezuela y en la garantía de construcción de una sociedad que privilegie la vida por sobre todas las cosas. La Asamblea Nacional Constituyente sí es la solución.